Toda la información en agendaldia.net Gracias Presidente, muy buenos días estimados concejales por el equipo y también de comunicación Yo si le pido el favor a la plenaria ser contundente en ese tema de nada de conseguir prórrogas para ese tema tan trascendental como es el sector de educación del municipio de Cúcuta Aquí se va a tratar muchísimos temas importantes El tema de la fusión de los colegios debe ser aclarado a la comunidad y explicado del porqué y las razones objetivas, técnicas que alega el municipio y la administración para que se esté analizando la posibilidad de fusión de estos colegios Yo le ruego el favor a la plenaria no conceder esta prórroga por respeto al pueblo de Cúcuta y por respeto al tema de la educación en nuestra ciudad Aquí no podemos ser condescendientes Se solicitó una prórroga inicial se le concedió pero el Consejo de Cúcuta es el recinto por excelencia de la democracia del pueblo de Cúcuta y aquí queremos la presencia de la doctora Envira Secretaria de Educación del municipio de Cúcuta De manera que yo tampoco apoyaré una nueva prórroga al sector de educación Gracias Presidente